Lo voy a hacer con todo Con personajes, con sagas Como la cuarta guerra ninja Que este video va a ser larguisimo Quieren saber lo peor Se me dañaron las rueditas de la silla De paso que tengo que hablar de esta porquería Bueno aquí estamos Lo prometido es deuda Hubiese empezado la evolución de Kakashi Como les he dicho antes Para mi la guerra ninja es el peor arco de la historia Shonex Obviamente tengo una razón muy personal para esto Yo supongo que si hablas no se Con alguien un poquito mas neutral Con Naruto a lo mejor te dirán Mira si es malo pero no es el peor Y puede ser porque la guerra ninja tiene buenos momentos Puede ser pero a mi A mi no me importa es una Nada vamos a intentar arreglar este chiquero Que la palabra arreglar No Es una palabra muy grande para esto Pero así se llama la sección Y con eso vamos a rodar Eso si para arreglar esto Voy a seguir algunas reglas Que ya les voy a contar Que tal Yo soy el Dai Tengo barba ya Más o menos Yo soy el Dai Barbón Encerrado con frío No puedo creer que estoy haciendo esto Yo no soy para que me ponga a prometer cosas Bueno señoras y señores Esta será una sección que va para rato Principalmente porque en serio Tengo problemas con casi todos los escenarios Que ocurren en este arco Y la DRC el arco más largo creo yo No se me da igual A quien le importa Sin embargo es importante entender un par de cosas antes de empezar Primero Claramente es mil veces más sencillo Acomodar entre comillas Una historia que ya terminó Porque llevarla al ritmo semanal Con toda esa presión Y de paso dibujarla Es una cosa de mega alto nivel Que yo por ejemplo No puedo lograr No me considero capaz de algo así Yo como ustedes Soy solo otro fan Que le hubiese gustado Un mejor arco de cierre Eso es todo Segundo Vamos con las reglas Miren si es por mi No revivo a nadie aquí Pero el no revivir a nadie Cambia absolutamente Toda la historia Son casi 200 capítulos de esto Entonces en vez de cambiar Todo el arco Mi idea es darle Pequeños giros A cada cosa Que no me gusta Y hacerla un poco mejor O al menos mejor Para mis gustos En otras palabras Los cambios que voy a hacer No van a afectar drásticamente El desarrollo de la guerra Si cagó Ya va a salir al final De todas maneras Pero voy a intentar Que tenga un poquito más De coherencia Si me estoy riendo Porque ya sé Me tengo que fumar la verde Para esto Pero bueno Miren por si aún no quedó claro Les voy a dar un ejemplo No voy a hacer algo tipo Matar a Toby Antes de que sepan quién es O Porque esto cambia drásticamente La historia En tal caso Trataré de justificar Un poquito mejor El tema de Obito Por ejemplo Cambiando algunos diálogos O razonamientos Y lo otro Si voy a agregar un diálogo O cambiar las acciones De un personaje Debe haber alguna base En la historia Que justifique dicho cambio Que el personaje No tenga nada Y por ende Me lo puedo inventar Es decir No puedo venir Y poner a Obito A decir Oye Kakashi Rin era alta Lo hubiese dado What the fuck No Bueno listo Quedó clarísimo entonces Démosle Y obviamente Vamos en orden cronológico De todo lo que pasa En esta guerra Si me lo salto Es porque O me pareció bien O me dio igual Démosle con el primero Que viene siendo Kabuto Yanko Kabuto y Tobi Tienen una conversación Donde el primero Le explica Como funciona El Edotensei Miren les confieso Que esta conversación A mi me gustó mucho Muestra la personalidad De ambos Y como afrontan Una discusión Donde una palabra Mal colocada Podía o desmantelar Toda la guerra O acabar con la vida Del otro Sinceramente me gustó mucho Pero hay un problema Como todo lo que pasa aquí Que hace Anko Aquí La razón Según Kabuto Es que necesita Anko Para aumentar Sus poderes O más bien El poder Para atar A los Edotensei Y esto no tiene sentido Alguno Primero Lo de aumentar Poderes Entre comillas Está más vago Que posible Segundo No era necesario A este punto No hemos visto La resistencia De los revividos Por Kabuto No tenemos un punto De comparación No es necesario Decir esta tontería Si luego puede Controlar a los Edotensei Sin mucho problema No sería ilógico Tercero Kabuto Luego demuestra Con el tema Del cuerpo De Madara Que sabía Cerca de las células De Hashirama También lo sabía Debido a los experimentos Con Danzo Vemos más adelante También que la razón Por la que Orochi Puede controlar A los Hokage Siendo específico A los hermanos Senju Es porque La célula de Hashirama Cuarto Esta técnica No la inventó No Chibaro La inventó El segundo Hokage Entonces Este diálogo Para tenerla Y para aumentar Sus poderes Es ilógico Y sencillamente Estúpido Quieren saber Cuál es la razón Real de esto Que Kishi Pondría a Sasuke Utilizarla Para revivir A Orochimaru Más adelante Para que este Pudiese hablar Con los Hokages Esa es la razón Nada de poder Eso que dice Ledo Tensei Necesita De alguien vivo Para mí No, no Esto no solo causa Que Kabuto Dijes una estupidez Rarísimo Porque el hombre Está jugando ajedrez Con el tipo Más peligroso De la historia Con vida Lo tiene al frente Ah, pero dice Esta tontería No, ay Dios mío También Aparte de esto Deja mal A Anko Anko no es Que era un gran personaje Pero era uno Que había cumplido Su función Y muy bien En los exámenes Chunin Entonces déjala allí El tenerla aquí De saco de boxeo Para aumentar poderes Es un insulto Para la pobre Ni hablar de lo que le hicieron En Boruto Por Dios Todo esto es innecesario Pero bueno ¿Cómo arreglamos esto? Fácil la verdad Obviamente El que ella No estuviese aquí No se puede Porque si no Sasuke no Podría lanzarse El guionazo con Orochi Entonces Acomodemos a Kabuto Él ha demostrado Ser muy precavido En múltiples ocasiones Aquí mismo Entiende que si pelea Con el Rinnegan Se le van a complicar Las cosas Entonces cuando Tobey le pregunta Si esa mujer está viva Y la ordena matarla En vez de toda esa tontería Que Kabuto Internamente En su pensamiento Diga No le puedo decir La verdadera razón Del por qué La voy a dejar viva Esto deja abierto Un misterio interesante Al lector Del por qué Trajo a Anko para acá Y también Le da otro buen momento A Kabuto Porque entendemos Que a pesar de que Es él el que comanda La guerra También tiene un plan B Por si acaso Que ya con los sucesos De Sasuke Más adelante Entenderíamos De qué iba su plan Queda bien Luego de pensar en esto En vez de El poder de la docencia Le diría Ella es el último usuario Del sello maldito Con vida Y la necesito Para poder terminar Mi transformación Al completo Esto es cierto Porque aparte del origen Que es Yugo Anko Es la única Que queda con esto Segundo Kabuto Está obsesionado Con ser Orochimaru Por lo que no sería raro Que le faltase Un paso más Después de todo Queda ese sello maldito Tal vez lo use para algo Toby no se va a oponer A esto Porque como demostró Aquí mismo Entiende que Kabuto No confía en él Y viceversa Y eso le parece bien Por eso le dice Dale Haz lo que tú quieras Pero háblame del Edo Tensei Este es un diálogo Canónico Y que quedaría muy bien Igual con este cambio Además Él mediante Setsu Sabe que Sasuke Ya no tiene el sello maldito Setsu Grabó Esa pelea de Sasuke E Itachi Entonces aquí Kabuto Metió una verdad En su mentira Agregándole otra razón Adicional Para que Toby No sospeche Y lo deje en paz Entonces miren Usamos el sello Usamos la lógica De ambos personajes Un suceso anterior Y la inteligencia De Akatsuki En su contra También Le damos una razón Válida para que Anko Este aquí Le damos un momentazo De 300.000 Y Q a Kabuto Que ha demostrado Ser capaz Mantenemos la coherencia Con Toby Y dejamos que Anko Vaya con él Para que pudiese ser utilizada Mismo resultado Pero mucha mejor Ejecución A mi parecer Pienso que esto Quedaría perfecto Y aquí arreglamos El primer escenario De la guerra Que muy loco Este era Chiqueteto Cristo Todos los que faltan Por el amor de Dios Ay Dios Esto lo he mencionado Varias veces En el canal Y aunque son Ya años De esto Me sigue Tilteando Como nada No puede estar A ver Sasori De Hidara Contra Sai Kankuro Miren Una porquería Total Pero ok Ya va ¿Por qué es así De mala? A ver Primero Reviven a Sasori Sin marionetas Cosa absurda Porque Kabuto Fue capaz De infiltrarse Tan duro En diferentes aldeas Que logró sacar ADN del segundo Mizukage Del tercer Raikage Y hasta del bendito Papá de Gaara Es completamente Imposible Que no pudiese Rescatar Una marioneta De la arena Él sabe perfectamente Que Sasori Estaba potente Él mismo intentó Matarlo en su oportunidad Y buscó a Orochi Porque sabía que solo Ni de chiste Entonces es alto Recurso militar Que recordemos Kabuto era tan fuerte Como Kakashi Como nos dice el manga Además Vimos que los Edo Pueden hacer invocaciones Normales Y por scrolls Como lo hace Mangetsu Para traer las espadas De los Shinobi Gatana Incluso hay varios Edo Tenseis Con sus armas Originales Como Hanzo De la Salamandra Por ejemplo Que murió hace muchísimo Pero muchísimo Más tiempo Y a manos De Pain O sea que el tipo Hasta incluso Incluso Pudo sacarle las cosas A Katsuki Nah viejo Literalmente No tiene excusa Lo hizo así Para nerfearlo Porque sí Porque la guerra ninja Segundo Todos los diálogos De Kankuro Todos Son una semerenda Porquería Dignos Porque Konoja Se involucró Tú estabas en el hospital Porque justamente Sasori Te mandó a casa De un solo golpe Por ende Tú no tienes idea De lo que pasó aquí Después le dice Se supone que eras De la élite marionetista No un don nadie Sin valor Que deja que alguien Más jale los hilos Uy pero enfermo Asqueroso ¿De qué estás hablando? Es un edotense ¿Qué quieres? Ya él murió A manos de la más Grande marionetista De la historia ¿Qué culpa tiene él Que lo revivan? ¿Qué quieres que hable Con el mazama Para que lo regrese? Si te rajan En esta guerra Que lo van a hacer No mentira No lo hicieron Pero me hubiese gustado Y te reviven Te va a pasar lo mismo Porque no puedes Hacer nada al respecto Ni Madara Pudo hacer nada Es Madara ¿Y qué tú crees Que sí vas a poder Tú Bobo Eres estúpido ¿Qué? Dios mío Agárrense Tercero Sasori termina evangelizado Sin una razón coherente No en serio Luego de ese Blah 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 Que dice Kankur El hombre reflexiona Y dice Sí El alma del marionetista Cuando me muera Dáselas a tus hijos Desde ¿What? ¿Loco qué? Creo que esta es la peor evangelización De la franquicia Y eso es decir mucho Teniendo en cuenta Que Naruto Jisus Es el protagonista Y bueno Del resto está bien Sai es un personaje Que siempre luchó Por no tener sentimientos O más bien Estar reprimidos Por Danzo Me parece acertado Que el hombre se bufiara Porque vio literal Lo más importante De su existencia Que fue su hermanito Entonces está chévere Y Deidara fue un crack Lo vencieron Porque el tipo es Hiper mega débil Con el raitón Convenientemente Pero bueno Ya eso es una cosa Que me habían construido Está bien Ay Dios mío Obviamente yo hubiese preferido No revivirlos Pero ya saben Pero ya saben las reglas Pero bueno Démosle con este circo Primer punto Easy Denle unas P*** Marionetas A Sasori El resultado Sería el mismo Al final Porque Sasori No estaría peleando Con el tercer Kasekage Es decir El que tiene La arena de hierro Pero hubiésemos visto Un despliegue Al menos un poco Más cercano A lo que de verdad Es Sasori Iba a perder De todas maneras Pero perdería Porque claro No tenía la Zatetsu Pero al menos Lo hubiésemos visto Pelear y no hacer El ridículo Porque si Porque guerra ninja Esto no hubiese cambiado Nada en la historia Solo hubiese dejado A Sasori Un poquito mejor El segundo punto pues Matar a Kankuro No mentira Ay Dios mío Este punto lo mezclaré Con el tercero Porque se soluciona De forma automática Y para ello Usaré un personaje Que Kishi Nunca usó De forma decente O prácticamente Casi nunca Si no hasta en Boruto No fue hasta Boruto Donde por fin Hizo algo decente Con el personaje ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿Se acuerdan de Sakura? Si Esa Sakura Vamos a utilizar a Sakura No te la creo Kankuro en vez de decir Ese poco de estupideces Le diría Sasori Yo fui salvado Por una mujer de Konoha Seguro lo recuerdas Esto es algo Que sabe Sasori Como se demuestra En su batalla Con Sakurichillo Donde empieza a analizar Cómo es que esa niña Tenía un antídoto Al tener su atención Con esto Porque lo va a recordar Kankuro le dice Mira El mundo ha cambiado La arena Ahora es amiga de Konoha Incluso ¿Sabías que Chiyo Se hizo amiga Del hijo del colmillo blanco? Esto haría referencia A que en serio Chiyo se llevó bien Con Kakashi Y dejaron sus diferencias Por el bienestar Del mundo ninja Y como saben Y como saben El papá de Kakashi Fue el que mató A los padres de Sasori Kankuro sabe esto Y ahí Kankuro También le diría Yo te admiraba Aún lo hago Pero sé que tu poder Nacía del odio generado Entre las aldeas Y ya eso no existe Como tú sabes Konoha ahora es nuestra amiga De hecho Mira la alianza Que tenemos ahora Esto también hace referencia A que Chiyo En esa pelea Explica que Sasori Está en ese estado Tanto físico como mental Debido a las prácticas Asquerosas De la arena Porque como sabemos nosotros Ellos no solo tenían Tierra poco fértil También tenían Al billu más débil De todos Entonces De alguna u otra manera Tenían que hacerse fuertes Y bueno lo hicieron así Y con esto Cierra diciéndole No significa Que hayamos perdonado todo Pero tenemos que avanzar Es algo que creía Chiyo Y lo que cree la arena ahora Por eso yo te llevo conmigo Por eso uso tu cuerpo De marioneta Porque ese es el arte Que nos dejaste Aprendimos de ti Y aunque las cosas No son como antes Serás eterno Listo viejo Básicamente le está diciendo Sasori ya está Descansa la arena Comparte tu ira Te entendemos Los viejos se equivocaron Pero la nueva generación Está dando un paso adelante Con eso ya eres eterno Y ahí Sasori Tendría el mismo Dialogo idéntico Al original No pasa nada Que es Así es como siempre Quería que viesen a mi arte Porque le dieron una razón Para quedarse tranquilo Que viene siendo su tema De que el arte Es eterno Como lo es Él ahora Y le dan un descanso emocional Al pobre Porque al morir Se fue angustiado Pues si estaba aliviado De morir Pero estaba angustiado Igual Porque su ira quedó allí Pues ya no Entiende que su presencia Ya no es necesaria Más bien su arte Es el que seguirá Haciéndolo todo Y por eso le dice Que pase sus marionetas A la siguiente generación El mismo diálogo original Pero esta vez Justificado Loco Eso es todo Kankuro sería capaz De decir algo así Pues ¿Quién es Kankuro? Nosotros no tenemos idea De él como individuo No sabemos Luego de los sucesos Del rescate Del Kase Kage Ha sido mano derecha De Gaara Y de paso Ha sido parte Del consejo de la arena Como lo han mostrado Antes en el manga En ese periodo Desde que se lo rajaron Que fue salvado por Sakuri Que sus dos ídolos Chiyo y Sasori Cayeron también Pues El tipo maduró Y por eso ahora es capitán Ya fue ¿Tiene lógica? Sí Porque ahí propuse Las razones Para que el tipo madurara Y dichas razones Están plasmadas En el manga Pero nunca fueron utilizadas Porque Y además No teníamos idea de Kankuro Aquí hasta le dábamos Algo decente A este personaje Pero miren Listo Mismo resultado Pero con una ejecución Muchísimo mejor Al menos A mi parecer Y comadres y compadres Esto fue solo la parte 1 Claramente esta será La sección más larga Del canal Porque por el amor Al Jesus Aún ni siquiera Nos acercamos A lo verdaderamente horrible Pero bueno Ahí vamos Ahí nos vemos Espero que me sigan Acompañando En esta misión imposible De sección llamada Arreglando la guerra ninja De mi manga Más amado De todos los tiempos Llamado Naruto No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme En twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando Diciendo tonterías En instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias en serio Nos vemos Hasta la próxima